Yo besaba tu boquita Yo y en el pensabas, y en el pensabas Mientras acariciabas tu pelo Me mentías, me mentías Porque inventabas las palabras que me decías, que me decías Porque inventabas las palabras que me decías, que me decías Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No tienes mentirosa Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No eres mentirosa Seguro y la única Mientras yo besaba tu boquita Tú me engañabas, tú me engañabas Porque tú cerrabas los ojitos y en el pensabas, y en el pensabas Porque tú cerrabas los ojitos y en el pensabas, y en el pensabas Mientras acariciabas tu pelo Tú me mentías, tú me mentías Porque inventabas las palabras que me decías, que me decías Porque inventabas las palabras que me decías, que me decías Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No eres mentirosa Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No eres mentirosa Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No eres mentirosa Falsa, amor, gran amor, falsa No tienes corazón, falsa No eres mentirosa 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 Gracias.